Bienvenidos al momento de Papiroflexi Lo que vamos a hacer a continuación es un dinosaurio Necesitamos un cuadro de aproximadamente 20x20 Vamos a hacer un triángulo Y vamos a doblar a la mitad Se nos va a formar en la parte de aquí abajo un triángulo Y vamos a doblar Vamos a regresar la parte sin desdoblar Y nos va a quedar así En la parte de arriba vamos a hacer un doblez Que quede como en forma de piquito Y en la parte de aquí abajo vamos a hacer racolina Así Con ayuda de un marcador vamos a dibujarle su ojito Y ya está nuestro dinosaurio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!